Sí, nosotros hemos hecho un convenio, se firmó en definitiva este año 18, con dos años de mucho trabajo para poder lograrlo. Ahora ese convenio les alcanza a los ciudadanos italianos, además de a nuestros socios. Entonces nosotros estamos convocando a los ciudadanos italianos de Mercedes, zona de influencia, Suipachac, Chivilcoy, Giles, estamos convocando para que vengan a solicitarnos, si les interesa el carnet, y aprovechamos a actualizar lo que se denomina nágrafe o padrón, con el objeto de que estén bien los domicilios, porque a fin de año, del año 2019, va a haber elecciones en Italia parlamentarias y también de cómites. Aclaremos para la gente que el cómite es aquella institución que está al servicio de la colectividad fuera de Italia y que está creada por una ley italiana. Bueno, ese es el objetivo con respecto a la convocatoria de los carnet. ¿Hay idea de cuánta gente está en condiciones de tener que llevar adelante esta regularización? Sí, hay más de 20.000 personas en la zona. Pero bueno, que vayan viniendo de a poco, nosotros colaboramos para que la gente después reciba la correspondiente carta desde Italia para poder ver los postulantes y votar. también lo asesoramos en ese sentido. Si no se hace este trámite, ¿no van a poder participar de la elección? No, no, sí, aquellos que están bien. Aquellos que están bien, lo que se llama nágrafado o empadronado, bien. Por otro lado, independizo del carnet del hospital italiano. O sea, para votar, el que está bien, está bien. Ahora, el que no está bien puede venir y aprovecha. Lo ayudamos a regularizar el nágrafe o el padrón y a su vez le pedimos el carnet que es una linda salida que tienen para la atención médica. En una ocasión hemos hablado con usted sobre el tema servicios que se brindan en la institución, el tema cursos, bueno, está abierta la inscripción para los cursos idiomas y también un curso de cheque. Sí, bueno, en cuanto a los cursos de idiomas, sí, ya estamos anotando. Bueno, por un lado van a estar los que se renuevan, que contienen la continuidad, con una particularidad este año en cuanto hace a los cursos de italiano. Porque salió una ley, el día 9 de enero se promulgó, italiana por supuesto, que dice que aquel que obtiene la ciudadanía por matrimonio, o sea, aquel hombre o mujer que le transmite la ciudadanía a su compañero o compañera, debe saber 4 años de italiano, lo que se denomina el B1, que es el estamento del PLIDA, de la enseñanza de la lengua italiana. O sea, que un ejemplo, si yo le quiero transmitir a mi esposa, y mi esposa que no es sanguínea, o sea, no es italiana propia, propiamente dicha, le puedo transmitir, pero tiene que conocer la lengua hasta un nivel que se llama B1, que son 4 años de estudio, y no lo puede demostrar con cualquier institución. Tiene que ser una institución habilitada, y gracias a Dios que hemos venido siempre haciendo las cosas lo mejor posible, y estamos habilitados para poder extender ese certificado una vez que la persona haga el curso. ¿Esto puede motivar mayor presencia? Claro, por supuesto. Yo te digo que hay mucha gente que viene a hacer la ciudadanía por matrimonio. A pesar de que cada vez menos gente se casa. A pesar de que... Bueno, pero esperá, hay particularidades. Se casa menos gente. Suponte que vivan en concubinato. Bueno, es que en concubinato se puede transmitir la ciudadanía también. De manera tal que, aunque no se casen, van a tener la necesidad de aprender el idioma. Entonces, redondeando el tema de la lengua, diría que eso es una característica, un matiz importante que tengan en cuenta la gente, y que se vengan a anotar para esos cursos. Y, bueno, y estamos anotando también para inglés, porque empezamos el 15 de marzo. Y te decía recién, por un lado van a estar los que continúan sus distintos cursos, y por otro lado, aquellos nuevos, que así vamos, si vienen ahora mejor, porque le vamos preguntando qué nivel tienen, si es que tienen alguno o no tienen ningún nivel, para nosotros ir organizando esta faceta, ¿no? Y preguntar por el tema del curso de chef, que también sabemos que va a brindar. Es una cosa muy interesante que hemos incorporado. Romina Martelliono, que es una mercedina, que ha hecho sus cursos en Madrid, en España, y algunos en Buenos Aires. Bueno, y hemos llegado a un acuerdo para poder enseñar a hacer cocina acá en... Vamos a arrancar acá en la sede, de acuerdo a los que hayan notado, y luego, teniendo en cuenta la magnitud, nos trasladaríamos al círculo. Y la idea es enseñar comidas en general, y particularmente la italiana, por supuesto. Así que, bueno, ese curso va a empezar el 9 de febrero, ya está todo armadito, va a empezar el 9 de febrero, va a ser una vez por semana. No tenemos el importe exacto, porque tenemos que coordinarlo bien con Romina, pero no va a haber problema por eso. Aquel que no es socio, lo asociamos enseguida y inicia el curso. Ya tenemos gente anotada. Es un curso que parece que está impactando bastante. Así que lo promovemos con mucho entusiasmo, porque es lindo. Ah, tiene una particularidad. Suponte que no tenemos el arancel, ¿no es cierto? Que no va a ser nada del otro mundo. Pero la gente se va a llevar su propia vienda de que cocine, de manera que va a compensar esa comida que se lleva con lo que va a pagar. Así que eso va a estar muy interesante y muy lindo.